El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando brillante, noche y color. Paso a paso. Perdón, pero es que vengo de una cuartería. Bienvenidos a paso a paso, saludos a todos los que se conectan a esta hora. Parece mentira y puede sonar exagerado, pero realmente cuando somos papás y empiezan nuestros hijos en la guardería, parece que cuando entran a la guardería, no sé, en lugar de cartuchera con útiles, les deberían de pedir un botiquín con medicamentos. El transporte a la escolar debería ser en ambulancia, hasta preescolar por lo menos. Gastan más pañuelitos que colores. Ese es nuestro tema de hoy, las enfermedades en la guardería. ¿Les ha pasado? ¿Les pasó? ¿Lo están viviendo? ¿Creen que lo van a vivir? Pues atentos a este paso a paso de hoy y bienvenidos a todos los que se conectan para tejer hogares con nosotros. ¿No están todas las anteriores? Y todas las anteriores. Para esa opción. Buenas, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Aquí estamos nuevamente cumpliendo esta cita en la que inevitablemente llegan temas como estos dolores de cabeza, esos que tienen que ver con la guardería, que de dolores de cabeza se transforman en mocos, en diarreas, en vómitos, en salpullidos, y en cuanta vaina dan en las guarderías. Entonces, pues aquí estamos para ponerle la cara, para enfrentar este tema y abordarlo como nos gusta a nosotros, con los expertos, para saber que eso es normal, por qué ocurre, si hay manera de evitarlo, cómo manejarlo, qué hacer, cómo tratarlo. Pero si finalmente eso es tan bueno como dicen, déjelo que agarre defensas y ahí se va curtiendo, porque uno como mamá y como papá, pues obviamente sufre mucho al ver a los niños en ese estado y se vuelve un caos casi que familiar cuando hay niños chiquitos, más chiquitos en la casa que el que está en la guardería. Entonces el virus empieza a rotar y cuando empiezan el niño y terminan el papá, y el papá ya está saliendo de ese, entonces vuelve a empezar el niño y eso así es como cíclico, y eso no hay casa, nunca están aliviados en la casa. Yo propongo que le cambien los nombres a las guarderías. Por una cosa más real, yo no sé, moquitos felices, pequeñas tosecitas, gastroenteritis de colores, no sé, algo más acorde a lo que realmente vivimos como papá, porque es que es así, si no, díganlo ustedes, en el 268-6033 nos pueden contar todas sus inquietudes, sus experiencias, si lo están viviendo, si tienen alguna pregunta en particular, pues tendremos un experto expertísimo en el tema. Yo propongo que patentemos un nombre ya. Ya, y montamos las guarderías. Y nos cuentan y aprendemos todo de este tema hoy en Paso a Paso. Pues, de nuevo entonces, muchas gracias por acompañarnos y como siempre, para retribuirles esas gracias, tratamos de tenerles aquí como premios, ofrecimientos, espacios en los que ustedes puedan participar y ampliar sus conocimientos, mucho más allá de Paso a Paso, que es un tiempo corto, aunque es todos los días, son temas distintos, tratamos de informar, pero para que les pique el bichito y ustedes se informen más en lo que les interesa, en lo que les funcione, recuerden que cada familia es un mundo diferente, y esta vez tenemos Taller de Crianza Consciente. Así es, Moni, Taller de Crianza Consciente por Luz Petro, que estuvo con nosotros acá, arroba mamá con el alma, perdón, con alma de mamá, arroba con alma de mamá, y este taller será, como lo ven en la imagen, el martes 18 de septiembre y el sábado 29, septiembre 18, septiembre 29 a las 9 de la mañana, para esto vamos a entregar tres cupos, ¿de qué manera? Vamos a entregar uno para el martes 18 de septiembre y vamos a entregar dos para ese sábado 29 de septiembre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tienen que escribir en nuestra red, Instagram, arroba paso a paso, así como lo dice el nombre del taller, mamás poniéndole el alma, cuéntenos en qué situación especial ustedes han tenido que poner el alma como mamás, como papás, ¿en qué situaciones lo han dado todo por sus hijos para salvar determinada situación con ellos? Pues obviamente la respuesta sería siempre, pero lo que queremos es ir un poco más allá, hay situaciones extremas, no sé, estuvo hospitalizado y mejor dicho, nos tocó ponerle el alma más allá de lo habitual, esas situaciones que realmente a veces terminan por desbordarnos, sacarnos el alma y lo que queda, entonces es como el diablo de mamá, que no queremos que nunca salga, para que entre ustedes, quienes participen y comenten, hagamos el sorteo la próxima semana. Hasta el viernes, lo vamos a hacer, hasta el viernes 14 habría plazo, porque esto es el martes 18, entonces tenemos el lunes ahí como para verificar asistencias. Perfecto, entonces hasta el viernes tienen plazo para participar a través de arroba Paso a Paso TV en Instagram. Dicho esto, retomamos nuestro tema, que es el de las enfermedades más frecuentes en las guarderías, y que tiene que ver definitivamente con de nuevo ponerle el alma, porque hay circunstancias especiales en las que los papás sufrimos un montón, quisiéramos que fuéramos nosotros, pero no es así, nos conectamos desde el corazón y ya regresamos. La maternidad, la paternidad también duele, y duele cuando se enferman, pero por fortuna sana. Eso sí, cuando se enferman. Cuando se enferman, es que, y sobre todo cuando entra a la guardería, esa época es de muchas satisfacciones, pero de muchos dolores, no solo para los niños, sino para los padres. Ese es nuestro tema de hoy, pues para abordarlo como nos gusta, aquí está nuestro experto en Paso a Paso. Está con nosotros el doctor Juan David Londoño. Doctor, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Pediatra, soy, arroba, soy tu pediatra, lo pueden encontrar en la red, así, arroba, soy tu pediatra. Sí, porque la otra forma no lo van a encontrar nunca. Arroba, soy tu pediatra, ¿yo qué digo? Arroba, soy tu pediatra. Yo dije que estaba en la guardería, que venía de una guardería. ¿Eso qué es el síntoma doctor de guardería? Dislexia. Dislexia gastroenterítica, puede ser. Muy bien, sí, así es, más conocido como arroba, soy tu pediatra. Hace rato no nos acompañaba, tanto que estoy segura de que hay muchos televidentes nuevos que no lo habían visto en este sede, porque esto todos los días crece un montón, y pues la recomendación hoy a que se unan también a su red de Instagram, arroba, soy tu pediatra, porque más allá de ser un pediatra que resuelve las dudas de sus pacientes, pues creo que ha atacado una comunidad bastante amplia, con tips generales, con recomendaciones que sirven a todas las mamás, seamos o no pacientes de él y de ellos, porque son dos realmente los que hacen parte de esta gran comunidad, pues por lo menos que dan la cara, seguramente detrás hay mucha gente haciendo posible este bonito trabajo, pero bueno, él es Juan David y vale la pena entonces que a partir de hoy quienes no lo seguían, no lo conocían, ingresen a arroba, soy tu pediatra para que se nutran también de toda la información y temas que allí pueden encontrar. Hoy con un tema que estará presente en una feria de bebés, que más adelante les contaremos, en la que también va a estar presente el pediatra, y que hace parte de la vida de todas las mamás, queramos o no, una que otra que por ahí hace homeschooling o qué sé yo, de esas vainas ahora modernas, se salva. Pero va a clases. Sí, va a clases, va a clases y eso cuenta como guardería, pero por qué pareciera que las guarderías son como el antónimo de las clínicas, aquí los alivian y aquí los enferman. Lo que pasa es que yo creo que de entrada, pues mil gracias por la invitación, las guarderías tienen muchos niños reunidos en un mismo lugar, ¿cierto? Las bacterias, los virus y demás, pues hacen parte del hábitat de la guardería, ¿cierto? Queramos o no, ellos hacen seguramente muchísimas medidas de aseo para mantener los juguetes y todo lo que es, los cuartos que tienen allá para mantenerlos limpios, pero es inevitable que el aire lo podamos purificar, ¿cierto? Pero, pero termina afectando el número de niños o da igual si hay 5 o 20, igual hay bacterias. No, mientras más personas hayan es más complejo. Sí, se multiplica más. Sí, claro, la realidad es que sí, porque pueden, se puede infectar, fíjate que cuando falta uno pueden faltar 5 o 6 y si el, si el grupo es de 20 pueden faltar 10 o vienen 12, dependiendo del tipo de infección que se esté propagando, pues ahí. Que los que faltan siempre son los que están enfermos. Sí, correcto, esa es la idea. Entonces, digamos que las guarderías, como dijo un personaje muy querido en Antioquia, que nos dio muchas glorias, perder es ganar un poco, ¿sí? Generalmente las guarderías son eso, la guardería es un sitio donde los niños pueden aprender muchas cosas desde la lúdica, desde el juego, aprender a socializar, a compartir con otros niños, que yo creo que es muy importante, pero parte de ese, de esa ganancia que se tiene en la guardería no solamente es frente a lo social, sino también frente a lo inmunológico. Ese tipo de infecciones, enfermedades y situaciones a las que nos hemos enfrentado, los papás muy frecuentemente son también importantes para toda esa madurez que necesita inmunológicamente el niño, para esa etapa escolar que se le sigue después. O sea, si es cierto eso de deje lo que haga redefensas. Claro, la realidad es que sí. Si las mamás decían, no lo tira al piso mi hija, que es que se va a enfermar, no la vitamina mugre es una realidad. Sí, o sea, eso, eso sirve para que el sistema inmunológico se vaya, digamos, fortaleciendo un poco. Pero, ¿cuál es la delgada línea entre hacerlo de una manera consciente y simplemente vivir? Pues, porque tampoco es que uno diga al charco para que coja defensas. No, 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 voy a comer a tierra, voy a comer a tierra. Pero me refiero a lo mismo a las guarderías. Esa delgada línea entre lo va a mandar para que se enferme y coja defensas o simplemente que esa es la vida. No, es parte de lo que yo espero que pase en una guardería. Yo te puedo asegurar que hay mamás que dicen mi niño entró a guardería y pasó en blanco, no le dio nada, súper buenas defensas. Y ahí empiezan a entrar una cantidad de circunstancias alrededor de cuánto tiempo se lactó, tiene hermanitos en la casa, no tiene hermanitos. Cierto, porque los niños que son primogénitos, sí, son, mejor dicho, los ponen tapete rojo para todo. Entonces la vitamina mugre no existe, sí, y cualquier cosita llega a guardería y lo que el viento se llevó, se lo llevó. Cuando uno empieza a ver todos esos aspectos determinantes, de si hay hermanitos, de cuánto llevan la guardería, de si fue lactado, de si cuánto tiempo, de cuánto pesan las vacunas, ¿cuáles son los que menos se enferman? A ver, ¿para qué empezamos? Obviamente, quienes tienen, por ejemplo, una buena lactancia materna y un buen esquema de vacunación, tendrán un poquito más de resistencia, entre comillas. O sea, no es solo cuento. No, eso sí es una realidad. Evidentemente, sí hay una mejora en el sistema inmunológico, ¿cierto? Y los que son más sueltecitos. ¿Qué pasa con los niños que tienen hermanitos? Que los hermanitos los enferman cuando son bebitos, y no tienen que estar en guardería, sino que se enferman en la casa. Entonces, son los niños que los segundos hijos, sus terceros hijos... Ya llegan curtidos. Llegan curtidos. Con gallo. Ya llegan con gallo. Ya le hicieron el trabajo en la casa. Así es. ¿Hay manera de poder evitar esto? De alguna u otra forma, yo no sé, algo que darles, además de lactarlos, como se recomienda, que tengan su esquema de vacunación, porque pese a que hay una nueva onda de antivacunas, y no sé qué rollos, siguen siendo las vacunas muy importantes, y no conozco el primer jardín infantil, público o privado, que no exija un carnet de vacunas para matricular al niño. Sí, yo creo que las vacunas no tienen discusión. Obviamente, respetando mucho la filosofía, que no está muy bien solidificada, con unas bases fuertes, para uno decir que tienen realidad en no poner vacunas, porque yo creo que antes, digamos, la tendencia es a que todas las vacunas que hay, las podamos dar a todo el mundo, ¿cierto? Que es como el mismo principio de la vitamina mugre, ¿no? Claro. Si usted le dan un poquito de la enfermedad, se va curtiendo. Yo creo que, en cierta manera, las vacunas son importantes, Moni, pero yo creo que desde que tengamos un buen hábito, de alimentarlos de forma saludable, de que puedan tener ciertas libertades, de que no los tengamos que tener, pues, en urnitas, para que no les pase nada, que duerman con toldillo, porque no puede aparecer un mosquito, y de pronto los pueda infectar de algo. No, yo creo que ser niños, como nos tocó a nosotros, que nosotros jugábamos en pantano, y nos tirábamos a la tierra, y no pasaba nada, ¿cierto? Yo creo que es muy diferente. Ahora, las guarderías, digamos que, no es que quieran que los niños se enfermen, o sea, yo tengo que entrar en defensa de las guarderías, porque finalmente no podemos atanizar a las guarderías, yo creo que son muchas cosas buenas que pasan, lo que pasa es que los ambientes, el clima, y una cantidad de circunstancias, son las que pueden llegar a predisponer, que si un niño se enferma, pues, haya ese efecto rebaño, de que comparte, porque ellos comparten los amiguitos, recomparten cinco amigos, y cada uno porta mil bichos para la vaca, entonces, entre todos, lo primero que le enseñan a la guardería, es compartir, compartir, con alegría, de todo, lonchera, alergias y todo, y todo lo que son los bichitos, exactamente, entonces, yo creo que, esa parte es importante, ahora, crear conciencia en los padres, de, si tu hijo está muy enfermo, si, no lo envíes a guardería, porque no justifica llegar a contaminar a otros chicos, es importante, si, que pueden hacer, si tienen hermanitos en la casa, venga, cuando llegue de la guardería, pégale un bañito, cambiele la ropa, lávele bien las manos, si no lo quiere bañar, muchos virus están pegados en la ropa, si, y puede durar hasta seis horas vivo, pegado de la ropa, y llegar y contaminar al hermano, y no es que esté tosiendo, sino que lo trae en su misma ropa, en sus mismas manos, entonces, yo creo que, crear esa conciencia es importante, eso no lo tenía yo, primer dato importante, cambiarle de ropa, una vez lleguen de la guardería, tengo una duda, con eso de, cuando se enfermen no vayan, que está hecho en el libreto, pero ya la, ya la evacuo, ya la hacemos, porque ahí está Johanna, esperándonos en la línea, mamá de Josué, y David, Johanna, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de oírte, ¿qué edades tienen tus hijos? Muchas gracias, Josué tiene tres años, y David tiene dos meses y medio, Muy bien, mira el ejemplo clásico, ¿cuál es tu pregunta entonces? No, no es una pregunta, pues quería como participar, contar mi historia, en estos momentos, Vida real, tengo a Josué en la guardería, y a él le da mucha gripa, entonces el miedo mío era, yo hay que le dé gripa, ahora que el niño está tan pequeñito, para que no me le vayan, para que no me vaya a enfermar, a más chiquitico, preciso ese miedo, vino Josué con gripa, enfermó a papá, enfermó a mamá, y por tanto, por mucho que uno se cuide, con tapabocas, que se lave las manos, que se, pues siempre como retiradito del niño, se enfermó, pues con, no tiene moco, pero tiene tosecita, y entonces yo, tengo mucha tos, y no sé qué tomar, aunque le doy la tancia, entonces no sé qué tomar, o cómo quitarme yo la tos, como para que el bebé, no siga con esa tosecita. Giovanna, muchísimas gracias, también le toca tomar leche materna, de la de ella, o qué hacemos. No, la leche materna, evidentemente, no se puede dejar de dar, yo creo que el caso de Giovanna, es el caso de muchas mamás, y lo hablamos ahorita, los que son segundos, les toca padecer, situaciones, un poquito complejas, antes de llegar a una etapa de guardería, porque definitivamente, se van a enfermar, decirle al hermanito, que primero está con los celos albolotados, porque ya no le toman, el mismo tiempo, que le tomaban antes, aparte de que, en el fondo, quiere mucho a su hermano, y quiere llegar a, demostrar ese cariño, para también, tener aceptación de los padres, entonces el niño llega, con la tos, con el moco, con todo, dale picos, cómo le vamos a decir, que no lo hagan, entonces fíjate, que es una dualidad muy grande, que tienen los padres, entonces yo creo que, más allá de, de nosotros decir, que se va a evitar, de alguna forma, que tú ya puedes parar, por ejemplo, Giovanna, la tos, no lo vas a parar, si tu hijo ya empezó con la gripa, la gripa va a seguir, porque los virus, se quitan solos, entonces, ya lo que toca, es estar pendiente, de signos de alarma, en caso de, de una gripa, en un bebé de dos meses, manejar los síntomas, exactamente, bueno, esa tenía que ver, con mi pregunta, el niño llega con el moco, a saludar al hermanito, o el niño que ya tiene el moco, y que tiene el salpullido, que tiene la diarrea, en fin, no va a la guardería, efectivamente, con la diarrea, hay una razón mayor, pero, ¿cuál es el momento real, en que se da el contagio, se supone que cuando no ha aflorado? Hoy me hicieron una pregunta similar, y yo te puedo decir, que es muy variable, porque hay incluso enfermedades, que el pródromo, los síntomas previos, al inicio de la enfermedad, pueden ser muy inespecíficos, o muy sutiles, se llama pródromo, que es lo que pasa antes de, ¿sí? El pródromo, donde corren las bacterias, ¿sí? pero decía, debería ser el prédromo, más o menos, el pródromo es como lo que me anuncia a mí, que algo está pasando, ¿ok? Entonces, esos síntomas como inespecíficos, que se pueden llegar a manifestar, nadie se imagina, que el niño está enfermo, ¿cierto? Ya después empieza con la tos, con el moco, con la fiebre y demás, y yo creo que ya ahí, es un punto de contagio importante, sobre todo, las primeras 72 horas, es quizás en el punto, donde más vamos a encontrar, nuestro riesgo de infección, cuando hay una diarrea, pues ni qué hablar, o sea, eso es, mientras que el niño tenga diarrea, tenemos que estarlo limpiando, tenemos que estar haciéndole demás, y en las manos nuestras, es que podemos transmitir, todo ese tipo de bacterias. O sea, que cuál es realmente, como la delgada línea, o el viago, la pregunta, para no enviarlos al jardín, o a la guardería. Yo creo que la fase inicial... Porque para uno es difícil, dejarlos en la casa, pues tenemos que trabajar, no podemos cuidarlos, y entonces, bueno. Eso que tú estás mencionando, lo quería mencionar yo, porque es que, la guardería muchas veces, no es un artículo de lujo, ¿sí? La guardería para muchas personas, es una necesidad. Yo siempre he dicho, que la guardería, debería empezar a los dos años, porque es la etapa, en la que el niño, tiene un poco más de conciencia, ya yo le voy a explicar las cosas, y las va a entender, va a aprender a vivir en comunidad, de una forma sencilla, pero, hay personas que, entran a la guardería, a los niños, desde que tienen tres meses, porque necesitan trabajar, y no solamente medio tiempo, sino todo el día. Entonces, se tienen que contaminar, y hay papás que, puede tener diarrea, puede tener gripa, puede tener lo que sea, y allá mandan la droga, el antibiótico, para que se lo den, la formulita, porque no tienen otra manera de hacerlo. Entonces, hay que entrar como en ese, eso pesar riesgo-beneficio, si definitivamente es imposible, que vaya a la guardería, y le toca quedarse, pues, tocó pedir una calamidad doméstica, pero, ojalá no los mandaran, en la fase aguda. Ok. Vamos, a la pausa, con el dato, y ya volvemos a hablar con el doctor, sobre este tema, enfermedades en la guardería. El dato nos cuenta, que el inicio, de las enfermedades infantiles, tiene un poderoso lugar de origen, los salones de clase, son muchos los padres, que después de que sus hijos, pasan unas cuantas semanas, en las guarderías, o los jardines preescolares, tienen que correr al médico, para que les atienda, síntomas varios, como tos, fiebre, diarrea. No son los únicos, no son los únicos. Ya volvemos. Estás viendo, paso a paso. ¡Gracias! Ahí tenemos a Jerónimo en nuestro mamarazzi de paso a paso, recuerden paso a paso arroba telemedellin.tv para que envíen sus videos, fotografías y grandes citas pequeñitas. La línea sigue abierta, 268-6033, llámenos porque hoy hablamos de enfermedades en la guardería. Muchas veces decimos que pareciera, Juan, que la guardería no se alivian, pues que eso es como que salen de una para la otra. Las famosas dos gripas del año, de enero a junio y de julio a diciembre, solo le dan dos. Mejor descrito no puede ser, Moni, porque fíjate que se lo menciono mucho a los padres y les pongo el ejemplo del dedito. Si yo te pego un martillazo en tu dedo, tu dedo se va a inflamar. A los 15 días no está igual a este, sino sigue inflamado. Y si a los 15 días vuelvo y me pego otro martillazo en el mismo dedo, y a los 15 días otro en el mismo dedo, y a los 15 días otro en el mismo dedo, yo nunca me voy a aliviar. ¿Qué le pasa a un niño en guardería? Le da gripa, ¿sí? Saliendo una gripa más o menos mal contadora a 15 días, ¿cierto? Entre 10 y 15 días más o menos duran los mocos y la tos, con una fase aguda de tres días de mucho malestar. O sea, a los 15 días, ya lo estoy viendo como mejorcito, entra a guardería y resultó que Juanito, el amigo, estaba rellevado de una gripa, tú lleves un nuevo virus. Entonces, sobre una inflamación, lleve la otra, ¿cierto? Y llega la otra a los 15 días y le dio la diarrea, entonces lleve la diarrea. Entonces, la mamá dice, doctor, llevo tres meses que no salgo de urgencias, ¿sí? Porque mi niño no se mejora. Entonces, yo le digo, miren, si yo quiero que mi dedito se alivie, ¿yo qué tengo que hacer? Déjale pegar golpes. Entonces, muchas veces, cuando están muy recurrentes las enfermedades, toca hacer una pausita. Dos semanitas, tres semanitas, cuatro semanitas, un necesito, mientras que el pelado recupera. ¿Vuelve a coger fuesita? Correcto. Yo sé la cara, yo sé. ¿Un necesito? Yo sé que si pasa el fin de semana y queremos decir, yo quiero que llegue el lunes y porque es festivo, maldita sea, pero la verdad es que sí es así. Porque si no, vamos a seguir en el círculo vicioso y lo que tú decías, le dan dos gripas al año. El moco no se va a quitar en seis meses, por eso dicen mocosos. Sí, la guardería es eso, la guardería es esa suma de infecciones. Y si yo le empiezo a sumar, entonces le empiezo a sirvar el pecho y ya le dicen que es asmático. Sí, entonces, es que el niño le sirva el pecho. No, pues que lleva tres gripas encima. Bueno, mañana vamos a hablar del asma de una vez para que se conecten porque es otro problema súper recurrente. Uy, sí, eso yo acabo de terminar la temporada de asma en el canal. Y te digo, nos quedó espectacular porque tenemos todos los temas sobre asma que quedan, mejor dicho, pulpito todo ahí. Genial, aquí tendremos el tema mañana para que después vayan y entonces profundicen en el canal de Soy tu pediatra. Pero con respecto a ese tema quería yo preguntar, ¿cuándo vamos por hecho que está en guardería y se enferma? ¿Y cuándo consultamos? O sea, ¿ya cuándo de verdad se vuelve un motivo de consulta y dejamos de normalizar la situación por el hecho de que está en guardería? Un niño sano sin guardería se puede enfermar, según la OMS, entre cuatro y seis veces por año. ¿Sí? Un niño sano. Sano, inmunológicamente sano, ennutrido, sin ningún problema. Un niño sano con guardería, estamos hablando de que puede enfermarse el doble de lo que se enferma un niño sin guardería. Doce. ¿Cuántos meses tiene el año? Y si yo enfermo doce veces, es una vez al mes. Y si cada enferma me dura quince días, quince veces aliviado, quince veces enfermo, quince veces aliviado, quince veces enfermo. Eso es un círculo, el primer año. Puede ser seis meses, pero normalmente menos de seis no se acoplan tan rápido. Después de eso va a bajar la frecuencia, porque ya los bichitos se acostumbraron a esa carnita. ¿Cierto? Entonces ya no le va a dar tanta infección. Entonces ya puede que sean más, digamos, como inmunes a los bichos que hay en la guardería. Si yo lo cambiara a guardería, podría ser diferente, porque puede que los bichos de la otra guardería sean diferentes a la otra. Porque es el consejo, además, muchas veces, ¿no? Retírelo y métalo a otro lugar donde haya menos niños. Le va a pasar exactamente lo mismo. Le da una gripa distinta. Le da una gripa distinta y se la pegó otro niño diferente, pero va a ser lo mismo. Y no importa que haya menos niños, porque la recomendación es esa, busque donde los salones sean de menos niños. Donde la construcción sea nueva y no guarde tanta humedad. ¿Qué más he oído yo? No es tanto eso. Lo que pasa es que la humedad tiene más relación que si tu hijo es alérgico, si entonces le arrimite. Es otro cuento completamente diferente. Yo creo que es más el entorno, el hecho de que tan frecuente están los niños enfermos. Por ejemplo, les echan la culpa a los animales. No, es que miren, en esa guardería hay gatos, en esa guardería hay vacas, hay perros. Déjenlos que igual, o sea, los animalitos no tienen la culpa. ¿Sí me entendés? El animal está aliviado. Ya, el animal está aliviado. Y yo sé que va a salir más adelante, eso es un tema completamente diferente, pero tendrán más adelante en el tiempo, se estudiará muy bien el tema. Pero ya se encuentra que hay bacterias animales que pueden proteger incluso con trasma en algunos momentos. Entonces, por eso es como muy relativo el tema. Vamos a ir a la línea porque está Claudia, abuela de Soel. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. ¿Qué nos quieres contar de Soel? ¿Qué edad tiene? No, primero para felicitarlos por el programa, me encanta. Muchas gracias, Claudia. Adelante, te escuchamos. A ver, es que Soel tiene cinco años y ella apenas este año entró al jardín. ¿Sí me entiende? Sí. ¿Y ya llegó con gripa? Sí, mantiene con gripa, mantiene con gripa, con tos, con mocos, entonces yo digo, ¿cuánto se demora esta niña para que le deje de la gripa? Porque todo, demasiadas veces, ella es con gripa, con gripa, con mocos, con tos, a veces fiebre, entonces cuánto, le pregunta al médico, cuánto se demora para que se le quiten tantas enfermedades de la guardería. Claudia, muchísimas gracias y pues creo que hay un vacío enorme de acumulación de defensas. No, pero fíjate que es muy interesante lo que pasa con Soel, porque lo que ella nos está demostrando es que no es la edad la que el niño lo hace susceptible a que se enferme. Por eso digo, hay un vacío de acumulación de bacterias y de generación de defensas. Sí, exacto. De volverse resistencia a lo que nunca le ha dado. Exactamente. Si él entró a los cinco, a los cinco va a reaccionar como entraría a los dos o como entraría a los tres meses. O sea, le está pasando lo que le pasa a un niño normalmente a los dos años, que si vamos a ser muy prácticos, pues a los cinco años, ahorita todos los colegios entran desde los tres o casi que tú piensas que vas a tener un hijo y ya tienes que estar. Buscar colegio, porque si no, no te van a decir que no hay. Digamos que ya a los cinco deberíamos estar en una etapa escolar, en la que se supone que en esa edad escolar ya no hay tantos niños que se enfermen tan frecuentemente, sino que le hagan una gripa normal como a cualquiera de nosotros. Nosotros enfermamos dos o tres veces al año. Pero entonces uno llega a la conclusión de que las defensas se adquieren enfermándose, si no tienen nada que ver con la edad. Es la única manera. Perder es ganar un poco y con vacunas y con seno y el segundo, digamos, como tercer punto de maduración inmunológica es las guarderías. Pero hay aspectos, digamos, que hacen que esto se dé menos o que influyen para el tema de la enfermedad. No todos los niños se enferman igual. Correcto. La alimentación, la edad, la higiene, ¿qué otras cosas podríamos tener en cuenta? Digamos que, por ejemplo, en el caso de Sobe, que es una niña más grande, pues tendrá seguramente mucho más fuerza o tendrá mucho menos malestar que un bebé de seis meses que se le dio una gripa, porque ya empezamos que ella se sabe sonar, ¿cierto? Pero un bebé de seis meses me toca hacerle el barrido nasal, incomodarlo un poquito. Lavados. Esos lavados incomodan bastante. Pero digamos que lo que decíamos ahorita, yo creo que la parte nutricional es importante, qué tantas vacunas se pusieron, qué tanto se lactó, cómo es el entorno, si tiene hermanitos o no, cómo es el entorno de la misma guardería, qué tantos niños hay en la guardería. Es muy diferente si yo tengo tres, cinco niños por salón a si tener 20 por salón, porque eso sí va a influir. Hemos hablado mucho durante esta conversación de los mocos, las gripas, la tos, pero ¿cuáles son realmente las enfermedades con nombre propio más recurrentes de una guardería? Porque también hemos mencionado el tema de la diarrea, pero eso a qué obedece, el vómito, cuando el vómito hace, digamos, alusión a un virus, a una intoxicación o cómo distinguir eso. Mira, ahí te voy a responder por dos partes. La primera, las enfermedades más recurrentes son las enfermedades respiratorias, podemos hablar de una gripe. La gripe puede ser la mamá o el punto de entrada para una otitis, una sinusitis o una neumonía o una bronquiolitis. Nunca se dan esas sin antes haber habido una gripe. Correcto, exactamente. Siempre tiene que haber una puerta de entrada. La gripa es la puerta de entrada de muchas enfermedades. Las enfermedades respiratorias son otitis, sinusitis, neumonías y bronquiolitis. De una gripa puede derivarse una meningitis, ¿cierto? Que es una enfermedad que uno dice, no, es que mi hijo tiene fiebre, le va a dar meningitis. No, primero puede haber una gripa primero y después empezar con otros síntomas. Las enfermedades de recastrointestinales, pues la más importante, la diarrea. Yo creo que esa no tiene discusión y eso puede, dependiendo del clima, pueden haber, cuando hay, digamos, mucho calor, pueden aparecer más las diarreas. ¿Pero eso se pega o eso obedece a una intoxicación? No necesariamente. Puede estar el virus regado y simplemente se pegó por cualquier circunstancia, las manos, algún alimento. Yo no sé si es impresión mía o porque estoy pasando en mi familia y en amigos cercanos, pero ahora hay como un virus alborotado de diarrea. Es la época, es el clima. Digamos que ahorita estamos como el clima un poquito loco, pero en la época cuando hay calor aparecen las diarreas y cuando hay mucho invierno, pues aparecen lo que son las gripas y demás. Y las otras que no se pueden dejar, digamos, como aparte porque son muy frecuentes, son las eructivas. Entonces está el síndrome de boca, mano, pie, que les tumba las uñitas y los papás se quieren morir porque van a quedarse sin uñas. ¿Qué es eso? Yo no sabía de eso. ¿Qué es eso? A ver. Síndrome de boca, mano, pie, es una eructiva que les da fiebre un día máximo y después les dan unas lesiones en boca, en la región perioral, como unas gallaguitas y les dan unos puntos rojos en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. ¿Y eso da en la guardería? Eso es la guardería. O sea, que además de revisarles la maleta, que lleguen con el lápiz, el color hay que revisarles que lleguen con uñas. Sí, pero no es inmediato que se caigan las uñas, pues. Pero, Tajo, esos síntomas son más asustadores que los de una gripa, ¿eso es normal? ¿También hace parte de esos cajes del oficio? Eso es una eructiva. Es una eructiva que se quita los tres a cinco días y después la va a estar normal, pero para los dos meses empiezan a descascararse las uñitas, a caerse las uñitas, y uno dice, le di un síndrome de boca, mano, pie, y eso, vuelven y le crecen, pues. Vea, no lo tenía yo registrado. Y yo que creía que la estaba comiendo. No, vamos a ir a la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Ángela está con nosotros, abuela de Christopher. Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué edad tiene Christopher? Dos años y medio. Perfecto. ¿Y cuál es tu inquietud o tu experiencia con nuestro tema de hoy? La experiencia mía es que el niño lo que hace es que entró a la guardería. Bájale, por favor, el volumen al televisor, Ángela, que te está llegando por allá y te enredas por hablarnos. Gracias. Te va a llegar primero la gripa. Contagiada. Ángela, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, mi inquietud es que el niño, lo que hace es que dentro de la guardería el niño siempre quede mucho granito en la nariz, mucha gripa, mucha diarrea. Ángela, pues si el niño está muy bien alimentado, claro que el niño es prematuro, pero ya tiene pues dos años y medio, que no sabemos cómo manejar eso, pues que pierde mucha clase el niño porque lo que hace es que se entró a la guardería el niño mucha gripa, mucho moquito, ayer tenía diarrea, esta madrugada le dio mucha fiebre. Ángela, primero muchas gracias por llamarnos, segundo creo que esta conversación te habrá sentido muy identificada y te dará cierta tranquilidad saber que dediquemos un programa a esto porque eso da cuenta de que definitivamente no eres la única. De hecho, los que no se enferman son los raros en este tema de hoy, los que pasan derecho por la guardería como si nada, pues ahí dice uno, eh, el objeto de estudio a ver qué le damos a los demás porque pues realmente es lo más frecuente. Ahora, ¿cómo maneja uno entonces, que me parece interesante la pregunta, una situación de estas tan frecuente, más allá de tenerlos que retirar, pues cuando ya toca límite, mientras eso sucede, mientras llegamos a tomar esa decisión, ¿qué hay para hacer? No, yo creo que simplemente afrontar lo que se venga porque hay muchas, ahorita digamos que se pueden conseguir algunos medicamentos que podrían hablar con su médico tratante, que pueden ayudar un poco a que mejoren las defensas, digamos para algunas enfermedades, específicamente para las enfermedades respiratorias, no tanto para las gastrointestinales. Pero, tengo que ser honesto, no es que vayan a evitar que los niños se enfermen. No hay nada milagroso. No. Lo único es no meterlos, incluso pues, y si tienen hermanitos igual los van a enfermar. Pero yo sí quiero que quede claro que eso que está sucediendo, los niños pierden dibujo libre, clase de sueño, ¿sí? O jugada en el parque, diferente a en una etapa escolar que puede llegar a tener un, digamos, un traje indiferente. Entonces, los niños, digamos que están aprendiendo a soportar ciertas cosas, por duro que parezca, pero que les va a ayudar más adelante para, pues, para no, que no les coja cualquier ventaroncito y les dé una gripa, pues, y que los vaya a llevar mal. Doctor, ¿y el hecho de que sea prematuro es una condición a tener en cuenta? Ah, bueno, siquiera me dijiste eso, porque cuando ella lo dijo, yo creo que cuando un niño es prematuro, listo, vuelta a la página. Fue prematuro, ya no es prematuro, ya es un niño que se supone que hizo el atrapamiento con... Fue, esa palabra es que... Exactamente, fue, pero eso no tiene nada que ver, o sea, nada que ver con eso. Maravillosa aclaración. Genial. Bueno, ahora el punto es que lo tocamos muy por encima. Digamos que hemos llegado a la conclusión de que, claro, entrarlos a la guardería es sinónimo de las dos gripas al año, es sinónimo de múltiples posibilidades de contagiarse de X, Y, Z y todas las vidas y por haber, pero sin necesidad de satanizarlas. Es decir, la guardería es una muy buena opción, porque muchas estarán diciendo, ay, no, yo mejor no lo entro. No, 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 y de hecho... Pero si no lo entra, pasa lo de los cinco años. Exacto, yo creo que ese ejemplo de Zoe fue espectacular, porque, miren, no satanicemos, yo vuelvo y repito, perder es ganar un poco, los niños pierden un poquito de guardería, dejan de compartir con sus amiguitos, de hecho ellos son enfermos llevados y son con la maletica llorando porque quieren irse a jugar, ellos disfrutan la guardería, socializan rico, aprenden a vivir en comunidad, aprenden a compartir. Echar mientras les dure esas ganas de salir para allá. Claro, sí, no, exacto. Entonces yo creo que entender que es parte del proceso evolutivo del ser humano, madurar el sistema inmune, que bien nosotros ayudamos desde que están más pequeños con las vacunas, pero que es un proceso dentro de lo que esperamos nosotros normal para ellos. Le quería preguntar al pediatra, ¿qué pasa cuando el niño está tan congestionado y le produce mal olor la secreción? Ya hay que pensar que no tenga el seno para la sal afectado o que las adenoides estén muy crecidas y que eso puede llegar a generar un poquito de alitosis. Otro de los síntomas que a uno lo alerta siempre o por lo menos le han enseñado es el color del moco. ¿Funciona o no funciona? No, pues funciona y sí, no, funciona para nosotros. Ojos amarillos, verdes, rosados. Lo que más es que... La paleta de colores de moco cuál le da, más o menos. Es como la pregunta que me hiciste ahorita de que el vómito, porque me faltó responderte ese pedacito. Hay tres síntomas que son, digamos, como iniciales en cualquier enfermedad. Fiebre, vómito, dolor de cabeza. Son los tres. Yo puedo tener vómito y simplemente tener una otitis. Yo puedo tener fiebre y tener una gastroenteritis. Yo puedo tener dolor de cabeza y resulta ser una gripa. ¿Sí? Son tres síntomas generales. El color del moco al inicio de una simple gripa es verde. Y eso no quiere decir que tenga infección bacteriana. Y siempre hemos creído lo contrario. Exacto. Moco verde murió. Pero si yo tengo dos semanas de gripa que el moco pasó verde, se aclaró, y a las dos semanas es verde como el tapete de este set, definitivamente tiene una sinusitis o una infección posiblemente que se amerite. Ah, no, si está como el tapete de este set. Se comió un grinch. Se comió algo raro. Vamos a ir a la pared. Este es un llamado para Amaro a ver si algún día nos cambia el tapete, pues de una vez al aire. Que ya cambió el color. Ya cambió el color. Nos vamos a ir al corte. El doctor se va a quedar con nosotros porque, como les dije, hará parte de esta feria que reúne al público paso a paso, concretamente a todo este grupo de mamás y de papás y de profesores que queremos aprender todos los días más sobre los niños. Así que aquí se nos queda, vienen otros expertos y ya les contamos de qué se trata, cuándo es y todo, para que se agenden. Nos vamos con la frase, Moni, en paso a paso. Frase que es la definición de nuestro programa, de las que llegan de los televidentes. Esta dice, paso a paso, es esa abuelita que muchos no hemos tenido y que nos da tips básicos para la crianza de los peques y una forma de entender que ser mamá no es sabérselas todas. Es una red en la que muchas mamás nos ayudamos. Nati Yepes, muchas gracias por tu definición de paso a paso. Ya volvemos. Matías, Luciana y Sebastián estaban en nuestro mamarazzi de paso a paso. Y llegamos a la práctica con otra invitada, Carolina Escobar, ella es directora de comunicaciones de Expo Mamás, Bebés and Kids. Eso está un remix ahí de Spanglish, Expo Mamás, Bebés y Kids, así, básicamente. Es la primera exposición educativa dirigida a mamás e hijos. ¿De dónde sale esta iniciativa y qué es lo que va a pasar en esta ciudad? Bueno, esta iniciativa Mónica nace porque con mi esposo somos organizadores de distintos eventos, pero en la ciudad de Bogotá. Nosotros desarrollamos eventos relacionados con el ciclismo, con las mascotas y dado que nosotros tuvimos a nuestro hijo, ya Jerónimo va para dos años ahorita, el 14 de septiembre, tuvimos muchas dudas como padres primerizos. Y yo le dije a él, ¿por qué no hacemos un evento, una exposición que sea para todos los padres, que encuentren una exposición comercial donde encuentren las marcas para poder encontrar lo que tú necesitas para tu bebé si estás embarazada? Y también que tengamos especialistas que te brinden información de primera mano para resolverte todas las dudas que siempre uno como mamá primerizo, como papá primerizo, pues tiene. ¿Ya lo hicieron en Bogotá o por qué Medellín? ¿Les fue muy bien allá y entonces lo trasladamos a Medellín o cómo es el asunto? Hicimos primera y segunda edición en Bogotá. Con el éxito que tuvimos en Bogotá, muchas ciudades nos han pedido traigan la feria, traigan la exposición y pues nuestro objetivo es volvernos en la exposición nacional más grande en temas de maternidad. Pues definitivamente hay muchos eventos en Medellín, sobre todo yo no sé en otras ciudades ahora, de maternidad, de vainas comerciales, de mamás emprendedoras, de mamás blogueras, de esa explosión pues con el tema materno es mucha, lo digo principalmente en Medellín porque pues es la ciudad donde vivo, el medio en el que me muevo, pero la cosa trasciende un poco cuando uno ve especialistas como Soy tu pediatra vinculado a un evento que va más allá de lo comercial o qué hace Soy tu pediatra ahí, por ejemplo. Sí, la idea es que a mí me parece, tú conociste Mórula, que fue el evento que nosotros hicimos sobre crianza y conocí Expo Mamás el año pasado, ellos hicieron pues como un análisis de las personas que estaban trabajando precisamente con ese boom que tú estás diciendo y hicieron unos premios Expo Mamás y Bebés y nominaron varias personas, entonces los conocí por eso, estuvimos en Bogotá el año pasado, que nos galardonaron allá con el premio del pediatra influenciador por todo lo que estamos haciendo pues a través de la página y me dijeron que venían para acá para Medellín y les dije que me interesaba mucho seguir replicando todo ese tema de crianza y de salud porque la idea de nosotros es como enseñar muchos temas en salud para evitar la sobrepoblación de las urgencias actualmente, entonces quisimos como hacer esa sinergia de lo que nosotros veníamos haciendo con ellos y pues estamos vinculados con varias charlas incluso pues en los tres días que vamos a traer. ¿De qué vas a hablar? ¿De las enfermedades de la guardería? Que es uno de los temas que quisimos hoy traerlo para antojarlos, pero ¿qué más? Uno de los temas, yo voy a tratar específicamente, mi tema es manejo de la fiebre, yo creo que el manejo de la fiebre es fundamental. Que ya Juan nos acompañó por ese tema y está en YouTube también. Sí, es el manejo de la fiebre, yo creo que es un muy ganador y creo que genera mucha controversia, entonces queremos hacer un conversatorio con los padres como para calmar esas dudas que se pueden llegar a generar. Tenemos del equipo esta Diana Zanin que va a trabajar de cómo hacer el banco de leche, Caro también va a trabajar de cómo solucionar las grietas en las mamás que están lactando, que se les laceran los pezones y demás, entonces cómo llegar a mejorar toda esa parte, mejorar la técnica de lactancia. Vamos a hablar sobre el lenguaje, que vamos a hablar sobre los chicos, que lo va a dar Mónica Gugelo de Transforma con Amor, que es una psicóloga también que ha estado con nosotros. Vamos a hablar sobre BLW y las dietas veganas, va a ser interesante porque hay muchos temas que están pues como relacionados. Sé que ellos también tienen una persona que viene de Manizales que se llama Diana, que trabaja un tema de terapia respiratoria para hacer adecuado al barrio nasales. Ella tiene una charla pues que ya ha replicado incluso en Bogotá también. Yo creo que hay temas interesantes que están ahí. No solamente me pareció bueno eso, sino que la muestra comercial que tienen es muy amplia. Yo creo que es una muy buena, digamos, un buen lugar para que las mamás que están trabajando en pro de los niños puedan mostrar pues como lo que están haciendo a través de sus creatividades, de sus cosas. Y sobre todo que es una feria que es gratis, pues o sea, todo el mundo puede acceder a ella y todo el mundo puede ir a... Allá quería hacer notar, sí. Es una entrada gratuita, Centro Comercial del Tesoro, es una entrada gratuita también a todas estas charlas. Sí. ¿Dónde puede consultar la gente la programación de estas charlas? Hay que inscribirse, simplemente llegar. No, no tienen que inscribirse, como estaba diciendo Juan David, pues es totalmente gratuita. Tenemos tres componentes, lo que decía Juan David, es la exhibición comercial donde vamos a tener más de 45 marcas relacionadas con temas de productos o servicios de maternidad y puricultura. Entonces vamos a tener ropa para niños, todo el tema del mobiliario, el tema de educación, seguros, celebraciones, juguetería. Vamos a tener el ciclo de charlas, que es lo que decía Juan David. Vamos a tener 15 especialistas con distintos temas. Siempre las charlas van a empezar a las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche en los tres días de la exposición. Y tenemos lo que nosotros denominamos la zona kids, que es un espacio donde tenemos talleres y actividades para los niños que asisten de 0 a 12 años. Entonces vamos a tener un taller de robótica, construcción de Lego, vamos a tener juego de roles para que ellos sean panaderos, veterinarios, talleres de plastilina. Yo sospecho un poco que el lugar como que va a colapsar. Veo demasiada oferta para un lugar tan corto, tan pequeño, tan reducido. Asumo yo que esto será, como ella decía, expandiendo hasta posicionarse como esta gran feria. El llamado, pues por supuesto, es a que asistan y algún público en particular, o incluso desde aquellas parejas que no tienen hijos, pueden ir como a tantear a ver si esto sí es lo suyo. Sí, pues es un evento para toda la familia, enfocado a mamás gestantes, mamás primerizas y lo que nosotros llamamos las mamás expertas, que son las que ya tienen sus hijos un poco más grandes. Y pues está abierto a todos, a papás, abuelos, tíos. Hay una cosa que faltaba también, es que tienen una zona de lactancia, yo creo que las mamás, sobre todo cuando están, pues que algunas se preocupan que porque están lactando, que no pueden ir, van a tener una zona destinada para que puedan estar con su hijo, pues y lactar en caso de que el bebé le dé hambre en medio de la feria, pues si no se quieran perder nada, exacto. Que le va a dar, denlo por hecho. Sí, entonces pueden ir allá, pues a tener razón. Quería yo preguntar, ¿cómo reclutaron toda esta oferta comercial que vamos a encontrar? Son mamás emprendedoras que ahora hay por doquier y a todas nos llega, o a muchas nos llega la inspiración, bueno a mí no me ha llegado, me llegó por este programa, sí, sí, debo admitirlo, pero nos llega la inspiración es justamente porque nos convertimos en mamás, queremos pasar más tiempo con ellos, buscamos un emprendimiento y a partir de nuestras propias necesidades como mamás, pues han salido un montón de productos hermosos, prácticos, útiles, que nos conectan de verdad con la esencia, más allá de las grandes marcas. Sí, tenemos entre las marcas participantes, pues varias emprendedoras, muchas también que son mamás, que están dedicadas pues a este tema relacionado con la maternidad, y también pues vamos a tener oferta de grandes marcas que también van a estar participando. ¿Pero eso ya está todo seleccionado o están en convocatoria? No, ya, ya está, ya se cerró, sí, claro. Hicieron ahí un proceso de... Seguimos trabajando más o menos en todo el proceso, ya es un tema... ¿Y se hizo por convocatoria o cómo se descubren tantos emprendimientos? Porque hacemos una convocatoria en nuestras redes sociales, página web, ahí hacemos obviamente un filtro, y pues ya cada expositor pues decide si quiere entrar o no entrar a la exposición. Cuando había hablado ahora de un grupo de profesionales que trabajan con él, que van a tener allí, digamos, su puesta en escena, por llamarlo de alguna manera, mencionó también a alguien de manezales, que viene con el tema de los labas nasales, ¿qué más hay aparte de soy tu pediatra? Tenemos varios temas de disciplina positiva o la crianza de afecto, tenemos una charla con Tatiana Londoño, que es mamá, es influenciadora y tiene una plataforma... No, esta es mamá contigo. Mamá contigo. Mamá contigo. Tenemos a una doctora que es médica y que está especializada en todo el tema de disciplina positiva, que se llama la doctora Piedad Jaramillo, que su plataforma se llama Tu Doc Dice. Y vamos a tener también a otra doctora, que es la doctora Gloria Higuita, que también es de crianza afectiva, y ella va a estar hablando sobre el tema de lactancia y también crianza de afecto. O sea, tenemos tres... Ah, no, y tenemos uno súper importante, que se me ha olvidado decirles, que tenemos también de aliado a la Alcaldía de Medellín a través de la Fundación Tejiendo Hogares, que es la del despacho de la primera dama de Medellín. ¿Lo dueño del chuzo? Sí, claro. Sí, muy bien. Y ellos, con ellos nos unimos porque ellos están en una campaña súper linda, que es la de Escúchalos sobre la prevención de abuso sexual en los niños. Entonces, vamos a tener esa charla el sábado sobre prevención en el abuso sexual en los niños. Y tenemos un taller, ese sí es un taller, no es charla, un taller el domingo sobre disciplina positiva. ¿Recordemos los días? Días de las charlas, bueno, de la exposición, 14, 15 y 16 de septiembre. El viernes abrimos puertas al público a las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Las charlas van de 2 a 7 y el sábado y el domingo vamos desde las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Las charlas inician siempre a las 2 de la tarde. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Todo súper completo. ¿Hay redes sociales de la feria? Sí, tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como arroba expomamas y bebés. Y en nuestra... ¿Y normal o la I? ¿Cómo llamas ahí? No sé. No, la I normal. Y, Y. No, 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 y latina o y griega o es ahí. Lo he consultado 100 mil veces. Sí, cierto, ¿cómo se llama? Es ahí, bueno, no sé, pero igual es y griega normal y mamás y bebés. Arroba soy tu pediatra, arroba expomamas y bebés. Listo, quedó clarísimo, agendados todos, es gratis, una oportunidad inmensa para que sigamos abriendo las puertas del conocimiento relacionadas con este tema que nos apasiona tanto de ser mamás, papás, educadores y todo aquello que tenga que ver con los niños. A ustedes de nuevo, mil gracias y nos seguimos viendo. Chao, chao, aquí nos encontramos mañana a las dos de la tarde. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video